¡Vamos a grabar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Lola, brava! ¡Muy bien! ¡Bien, seguido! ¡Muchasos! ¡Muchasos! ¡Bien, seguido! ¡Muchasos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos aquí, vamos a salir! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga, todos! ¡Bien! ¡Venga, todos! ¡Somos, vosotros! ¡Youas! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡No, de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Cala, cala! ¡Lis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Lis! ¡Cuidado, vamos! ¡ consolidado! ¡Woo! Señor, amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Mira, 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 mira. Vale. ¿Lo lleva el calor? ¿Claro? ¿Claro?... Ah, claro que sí, claro que sí. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Aca, mira! Eso pasa muy por gracia. Gracias. 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 Gracias.